Virgin Ice Line Hace la entrada el equipo de la Universidad de las Islas Vírgenes El nombre del equipo es Los Bucaneros Los Bucaneros, eso es correcto Su entrenadora, Shanice Baker Y Duby Aya George Este equipo lleva defundado 5 años Y estas son sus cuartas justas Es importante recalcar Que este año la Universidad de las Islas Vírgenes Cumple 50 años Contrario a otros grupos, Kathy En este no vemos varones No, no hay varones, 14 muchachas Ningún varón en el grupo Y hemos visto como muchachas levantan a muchachas Eso también es difícil Empiezan Esta es una formación de X Decíamos que este es el cuarto año de participación Este es su cuarto año, sus cuartas justas Y el equipo lleva fundado 5 años Vemos un poquito De lírico, de jazz Ahí hay unas transiciones Vemos dos chicas bailando solas Vemos un círculo en la parte de atrás Y un trabajo de piso en la parte de al frente Empieza su rutina Una música lenta Creando el ambiente Creando el ambiente Vemos un poquito de ballet en la parte de atrás Unos purés Unas chicas haciendo unas extensiones a la secón Unos panche Unas piruetas cernines Vamos a ver un poquito de bargaining Vemos transiciones otra vez Excelente Una salsita Muy bien Vemos chicas levantando a chicas Remeándose entre sí Viene su movimiento urbano Un pop Excelente las contracciones Mucho apoyo del público Rodada en el piso Parada de mano Otra transición Seguimos ahora un poquito del urbano Excelente las levantadas del centro de las chicas Otras transiciones Esta universidad siempre diciendo presente en las usas Como parte de su festival deportivo Se encuentran hoy aquí Bueno están viendo Que ha finalizado la ejecución de la universidad de Islas Vírgenes No están Que está en su totalidad Excelente el trabajo para el equipo de las Islas Vírgenes De Féminas Y vamos entonces a ver nuevamente las repeticiones para que casi así nos pueda dar un poquito más de información Estamos viendo esa levantada en el centro de las chicas Mientras en las esquinas hacen una coreografía diferente Estamos viendo unas transiciones Que es cambiar una formación a otra Estamos viendo un poquito de brincos Mucha fuerza este equipo Mucha energía Y mucho mérito para ser un equipo nada más de mujeres Tenemos un poquito de trabajo del piso En la parte de atrás están haciendo una coreografía En la parte de al frente en los laterales están haciendo otra Como un tipo de contracción Vemos kicks Seguimos Un gran plié a la secón de la parte de atrás Vueltas Bien amigos Podemos haber disfrutado El grupo de baile de la universidad de Islas Vírgenes Nosotros bastamos En breve continuamos con el festival deportivo Hoy la competencia de por ritmo y baile En vivo desde el auditorio Juan Pachín Vicente Para recibir al próximo grupo Vamos con la presentación del compañero Raymond Stewart Está haciendo su entrada El dance team de la UPR de Río Piedras Jerezanas y gallitos Las jerezanas casualmente anoche Anoche las jerezanas se coronaron campeonas Excelente En el baloncesto interuniversitario Muchas felicidades Sus colores son rojo y blanco Su coordinadora es Liria de Jesús Sus coreógrafos son James Thomas y Terrence Romero Que son parte de los bailarines Empieza la secuencia con doble pirueta Una extensión Vemos unas levantadas Unos lips Mucha limpieza en sus movimientos La sincronización Tienen unas expresiones faciales excelentes El vestuario es muy llamativo Unas extensiones Están bailando la canción El ritmo es que te va a atravesar Este es su ritmo latino Vemos otra transición Una sincronía Vemos diferentes líneas Mucho movimiento de brazos Piernas alzadas Doble pirueta Pirueta sencilla Con una levantada Un hit Un calipso con rodada al piso Una transición Las chicas tienen excelentes extensiones Rodada en el piso Acaban de hacer un sillón Una vuelta de carnero Un toll raise Un cannon Vemos una levantada en la parte de atrás Excelente Mucha fuerza Su género urbano Hemos visto unos lips Feliz nada de fáciles Excelente Mucho trabajo de brazos Vemos diferentes caminos De coreografía En los extremos Vemos los fuetes Que son bien importantes En las rutinas Siete fuetes Cerrando doble pirueta Otra transición Trabajo de piso Cambres Una extensión de la chica al centro Excelente El público está Apoyando a sus equipos Excelente trabajo para los gallitos El equipo de la OPS De Río Piedra Este es uno de los grupos Que históricamente Está en las primeras posiciones Los gallitos y las jerezanas Tanto en baile Como en corrismo Están siempre entre los primeros Estos equipos fueron campeones Este equipo en específico En el 2004 En el 2005 Y en el 2008 Bueno Katy Vamos a ver entonces Las repeticiones Para que nos explique Los movimientos Yo creo que estuvieron Excelentes Sí Excelente Excelente rutina Mucha sincronía Diferentes cosas Pasando a la vez Leads Canon Secuencia Mucho movimiento de brazos Vueltas Una energía Brincos Acabamos de ver Unos brincos A la secón Su movimiento Los movimientos urbanos Bien fuerte Su parte latina Lo catalogarías De excelente No excelente Sino perfecta La sincronía La coordinación Sí Este es uno de los equipos Pueden fácilmente Estar entre los primeros Tres lugares Bueno y Manuel Charboni Gozando ahí Con los gallitos Y las jerezanas De la Universidad De Puerto Rico Y hacemos la pausa Vamos a la pausa En breve Retornemos aquí Al auditorio Juan Pachín Vicenzo Y el compañero Raymond Stewart Que estará haciendo La presentación Este es el momento De presentar ahora A la Universidad Interamericana Su cuerpo de baile Inter La interamericana Cati Tigres 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 Público Que nos está Presenciando Celebrando su centenario Eso es así La Inter Celebrando su centenario Ahí vemos Al grupo de Tigres Con sus colores Verde y amarillo Y su entrenador Y su coreógrafo Son los mismos De Daniel Santiago Están preparados Así que Escuchemos Las Palabras sabias De nuestra Conocedora Y coreógrafa Cati Morey Una parada De manos Un split Secuencia De piso Unos attitudes Una pirueta A una extensión A la secón Vemos una coreografía Diferente En la parte de atrás Un poquito de lírico En la parte de al frente Jazz Vemos partnering Vemos pareja En las esquinas En la parte de atrás Rodada en el piso Transiciones Que es cambiar De una formación A otra Seguimos Vemos dos chicos Haciendo Fuetes a la secón A una cuarta Un kick Transiciones Con movimiento De brazos Estamos en la parte De jazz Tenemos un brinco Un brinco Con doble attitude También son bastantes Bailadines En este equipo Rodada en el piso Kick Otra transición Su parte de hip hop Movimientos fuertes Me gusta el detalle Del vestuario Que es solamente Una manga ¿Verdad? Un brazo Original Vemos Seguimos viendo La parte en pareja El partnering Eso es un promenade En arabesca Pero en levantada Nuestro movimiento ¿Verdad? Latino Seguimos Dos filas Cruce Cambiamos un poquito El chorabe jazz Secuencia en el piso Y el final Muy buen trabajo Para el equipo De los tigres De la universidad Interamericana El equipo De los tigres De la universidad Interamericana Es uno de los equipos Más experimentados ¿Verdad? Que tenemos En este Sertamen Lleva mucho tiempo Y vamos entonces A disfrutar De algunas De las partes Más importantes De este baile Para que Katy Nos explique Estaba diciendo El compañero Charbonnel Que también Podríamos destacar Que este equipo Tiene bastantes varones Yo reconocí A unos cuantos Del año pasado Sí, tiene muchos varones Tiene muchos varones Vamos entonces A Es de su principio Haciendo una Parada de mano En la parte de atrás Con una extensión A la secundia En la parte de la frente Tiene una rutina de piso Tienen unos attitudes Con un arabesque Una pirueta Que acaba con una extensión Con la pierna agarrada Mientras la parte de atrás Están haciendo Unas formaciones En la línea Tienen muchas extensiones Esos bailarines De la parte de la frente Seguimos Brincos Brincos Attitude Chenez Vimos otra vez El partnering En la parte de atrás Y ahora En la parte de la frente Las parejas de los laterales Rodada en el piso Rodada en el piso Y ahora empiezan a bailar Unísonos Transiciones Y ahora empiezan a hacer Los fuetes A la secundia Amigos Ya hemos disfrutado Ocho de los equipos Que compiten aquí En este Por ritmo y baile En breve Luego de la pausa Estaremos recibiendo El noveno de ellos Adelante señor director Durante el siglo pasado Un americano Revolucionó La industria Más grande De alimentos Será posible Que una máquina Alimente cerca De 300 millones De estadounidenses Cada día Descubre las maravillas De la ingeniería Y conoce A los hombres Y mujeres Que nos mantienen Muy bien alimentados Desde agricultores urbanos Pilotos de fumigación Hasta los camioneros De cargas En la miniserie American Revealed Lunes a las 9 Por Sistema TV Transmite lo bueno En el pasado El aceite de ballena Iluminaba el mundo La industria ballenera En los Estados Unidos Abrió vías marítimas Y nuevos mercados Explora la mercantilización Y la fuerte caída De la industria de ballenas A nivel mundial Into the deep America Whaling on the world El domingo 29 A las 8 y 30 Por Sistema TV Transmite lo bueno Arugula Tomate Repollo Setas Rábano Flores comestibles Los ingredientes Los ingredientes Para tu ensalada Los cultivan Los agricultores En Del campo A la mesa Comenzando El domingo A las 8 De la noche Dile sí A la agricultura Sistema TV Transmite lo bueno Te invito a que seas parte De mi universidad Aquí en LUMER Encuentras lo que necesitas Para ir más allá La tecnología De nuestro laboratorio Integrado de comunicaciones Cuenta con salas de edición Video y diseño gráfico digital Para que seas un comunicador De primera Pero si el medio ambiente Es tu prioridad Aquí está la única escuela De asuntos ambientales De alto rango Dedicada a la investigación Y educación del ambiente Y las ciencias La UMED Para que llegues más lejos Bien amigos Hemos disfrutado Ocho De los equipos Nos preparamos ya Para el noveno De ellos Estoy acompañado Aquí por estas Dos hermosas damas Y Seth Santiago Que ha estado a mi lado Y yo al lado de ella Durante tantos Festivales deportivos De la Lai Y Katy Morey Que nos da la explicación De lo que está ocurriendo En el piso Nos preparamos Para recibir El próximo grupo Vamos a la presentación Con el compañero Raymond Stewart De la Universidad del Este Los Pintirre Es el momento A los bailarines Del Dance Team De la Universidad del Este Esta es una de las universidades Del Sistema de Anahe Mendes Se integraron solamente a la exhibición Porque esta parte de baile Es una exhibición No cuenta para puntos Para la Lai Es un deporte de exhibición Los colores de esta institución Los colores de esta institución Que anoche Estuvieron recibiendo trofeos De su campeón Adelante con lo que está ocurriendo En el piso Katy Hicieron unos fuetes italianos De ballet Tienen unos kicks Una secuencia de piso Un doble axle Vemos los fuetes Los caballeros Los dejas a la secón Vemos diferentes coreografías Ahora viene su parte de hip hop Excelente su energía Este equipo tiene 12 integrantes nuevos Y 5 integrantes que fueron originales Que fundaron el equipo Deja para el segundo año Que ellos compiten Si, este sería su segundo año Se fundaron en el 2010 Mucha fuerza Vemos transiciones Vamos a ver su parte latina Que es salsa A sacudir el esqueleto Muy bien Tenemos unas parejas En el centro Seguimos con la salsa Diferentes coreografías Las parejas Y las personas Que están bailando solos Transiciones en la partida trap Seguimos viendo el parque En la partida del frente Seguimos con su parte urbana Nos dejaron un mensaje Los muchachos del equipo de la Universidad del Este Dedicamos nuestra presentación a Adriana Rodríguez Ojeda Miembro de nuestro equipo Aunque tu presencia física no está con nosotros Compartimos tu energía Y te recordaremos siempre Es el mensaje De los muchachos del equipo de la Universidad del Este Presenta unos bailarines muy enérgicos Sí Me parece que la parte de los varones Es sumamente importante Y son pieza clave De esto Vamos a disfrutar ahora Kathy Sí Nuevamente de unas repeticiones Para que entonces así El público Pueda disfrutar nuevamente De las ejecuciones De estos muchachos Podemos ver los lips en el centro Mientras en la parte de los laterales Están haciendo una rutina Diferente a la del centro Mucha fuerza en sus movimientos Ahí está lo que te digo de los varones Sí, los varones Le dan mucha fuerza al equipo Vemos los kicks Esos son los fuertes italianos de ballet Todo el grupo haciéndolos Genes So the jazz La secuencia de piso También es importante incorporarla en las rutinas Seguimos con secuencia de piso El axo Bueno amigos Vamos a haber disfrutado La presentación de la Universidad del Este Vamos a una pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video